Hace unos minutos regresó a León, el equipo de Nacho Ambriz, por eso viajamos hasta el Bajío, para saludar con mucho gusto a Jesús Bernal, con información de último momento. ¿Cómo estás Jesús? ¿Qué nos cuentas del equipo Esmeralda? Saludos Mauricio, compañeros, buena tarde. Hace unos instantes arribaron a la ciudad de León, Guanajuato, procedentes de Monterrey, vía Charter, y Rubén Zambuesa trae ganas, ¿eh? Vamos a platicar con él, quiere aparecer el próximo domingo, ya le quitaron la suspensión y por ende podrá participar luego de haber cumplido el partido de castigo en este juego de ida, y sabe que él puede ser el hombre importante, el encargado de darle ese título a la escuadra de León. Vamos a escuchar parte de lo que comentó a su llegada aquí a suelo leonés. Tenemos mucha fe en poder remontar la serie, está todavía todo muy abierto, si bien nos tocó perder, creo que el equipo tiene potencial como para dar vuelta a la serie y entrenar, descansar estos días y pensar en el domingo hacer un gran partido. Uno también se ilusiona, se imagina cosas muy buenas cuando apoya la cabeza en la almohada, entonces esto no es de uno solo, es de equipo, y creo que el equipo tiene que estar enchufado, la gente también, y bueno, más acá en casa, es una serie que te vuelve a repetir, está muy abierta y nosotros con la ilusión, la fe intacta de poder conseguir lo que queremos. Jugamos 11 contra 11, más los cambios, creo que todos somos importantes, tanto como de ellos como de nosotros, tenemos calidad en ambos equipos y pues mejorar, nosotros vamos a replantar el juego y pues a dar lo mejor el domingo. Nada está perdido, todavía faltan 90 minutos, tenemos muchas esperanzas y muchas oportunidades para salir campeones. Jesús, Iván Rodríguez les comentó cómo está del tobillo, de la lesión que lo marginó de algunos partidos, o del primer partido contra América y de algunos minutos del segundo encuentro contra las propias Águilas. Sí, él comentaba que está bien, que ayer sí sintió un poco de inseguridad al empezar el partido y por eso lo de que Nacho Ambriz puso gente a calentar, sin embargo, él asegura ya estar al 100% sin tener problema alguno y que puede participar el próximo fin de semana. Es que no iba ni 15 minutos cuando Nacho Ambriz mandó a calentar a Ochoa y se le notaba, inseguro, desconfiado, yo por lo menos sí lo noté a lo largo de todo el partido. ¿Sabes si jugó infiltrado, Jesús? No, fíjate que ese dato sí no lo sabemos, más allá de eso, insisto, él comentaba de esa inseguridad que llegó a sentir en el pie y por ende la posibilidad de que hubiera salido, aunque bueno, él asegura hoy estar al 100% y no tener problema para poder aparecer en el juego de vuelta. ¿Ves a Rubén Zambuesa de titular el domingo? Esa es justamente la incógnita, ¿no? Él quiere, él tiene ganas, él sabe que puede ser el encargado de desequilibrar la balanza a favor de León. Hoy, en estos momentos, el equipo ya debe estar llegando al estadio, donde tendrán justamente una sesión regenerativa nada más y será el día de mañana cuando Nacho Ambriz ya tome la determinación si aparece o no Rubén Zambuesa como titular en el equipo de La Fiera. Gracias, Jesús Bernal. Fuerte abrazo. Hasta el Bajío. Buena tarde. Hércules Gómez, Rubén Zambuesa, ¿puede ser el hombre que marque la diferencia el próximo domingo? ¿Así lo ves tú? Sin duda para el equipo León, sin duda. Siempre que está Rubén dentro de la cancha, y te lo digo porque me tocó jugar con él en el equipo de Tecos, hay peligro. Es un jugador que al mano a mano puede descartar cualquier rival, puede asistir, puede definir jugadas cerebral y también te dan un gran esfuerzo a la defensiva. Creo que es un gran refuerzo para el equipo de León en lo que es este juego de vuelta. Y regresando a lo de Iván Rodríguez, si un jugador juega infiltrado, no siente la inseguridad, no siente nada. Incluso me sorprende que jugó todo el juego. Eso me dice que sí tiene algo que se puede manejar, pero que es más mental en este momento que físico. Sí, yo se lo preguntaba a Jesús Bernal porque Nacho Ambriz lo admitió después del partido de vuelta contra las Águilas de la América, Héctor, y ayer lo vi más desconfiado que en el partido contra el equipo que dirige Miguel Herrera. Sí, sí, en la fase de calentamiento, en el primer partido de la América, se resintió, ahí empezó el problema de él, lo tuvieron que prescindir de él, entró rápidamente Zambuesa, de relevo. Había jugado todo el torneo completo, todos los minutos del torneo José Iván Rodríguez, un jugador muy importante en mitad de campo, y ayer se notó su presencia en la parte defensiva. Ahora él también tiene muy buena salida con la pelota, pero en la parte defensiva creo que atrás el León se comportó bien ante los rivales que tenía, que son equipos de Tigres, tiene un plantel muy calificado de mitad de campo hacia el frente. Y yo creo que lo de Zambuesa es impensable que Nacho Ambriz no lo ponga de entrada, impensable, o sea, tan poquito el amor y desperdiciarlo en celos. Ese asunto de, tú no tienes un plantel tan completo y tienes a Zambuesa ahí, que era tu relevo de lujo siempre, que el equipo, porque no fue titular todo el torneo, recordemos. Se tuvo una lesión en el quinto metatarsiano, no pudo jugar muchos partidos, pero cuando volvió no fue titular. El equipo funcionaba tan bien sin él, que no lo necesitaban. Ahora en la liguilla lo necesitaron y arrancó muy bien contra el América. Y más en ese sector por el lado izquierdo, que a Meneses le costó un mundo contra Chacar Rodríguez, puede ser una buena opción para el equipo de León y Nacho Ambriz, poner a Rubén Zambuesa ahí, que te da un gran esfuerzo a la defensiva, y la ofensiva va a preocupar mucho más a Chacar que lo que hizo Meneses. Sí, lo de Meneses, o sea, lo cambió solo a Meneses, fue el único cambio que hizo Nacho Ambriz. Saca a Meneses porque no estaba cubriendo la salida del Chaca. El Chaca todo el partido se dio gusto jugando porque no tenía quien le estorbara la salida. El mejor de Tigres, doctor. Sí, el mejor de Tigres, pero también porque Meneses y Jair Moreno. Porque cumplió el defensa y el ataque, ¿eh? Sí, pero primero Meneses y luego Jair Moreno no hicieron una de las funciones que tienen que hacer, que es marcar en esa zona del campo. Ahora, los jugadores de Tigres también, y a uno le llama la atención que el Chaca Rodríguez sea la figura de estos primeros 90 minutos de la final para Tigres, con jugadores estrellas que tiene este equipo por todos lados. Pero la verdad es que Guignac, a pesar de que hizo su gol 104... Ese era el tema que quería tocar. ...no está en su mejor momento. La verdad es que... Pero ayer jugó bien, David. No. Ayer es... A ver, ayer... Aparece en Liguillas. Aparece en Liguillas. Ayer se equivocan. Tiene jugadores para dar la pelota en dos ocasiones a su compañero abierto. El remate de cabeza, el remate de cabeza que falla, está muy alta la pelota. A él no le podemos reclamar nada. Exactamente. Ahora, Quiñones tampoco... No. Edu Vargas está muy frío. No, tampoco. Edu Vargas está muy frío. En Valencia normal. En Valencia... En Valencia... Aquí no tampoco, En Valencia terrible. Sí, ese es... ¿Quién más? Dam. Dam no pasa nada. Pero lo de Dam ayer me llamó mucho la atención, y a ver, aquí se lo quiero preguntar a Hércules, que pues él lo vivió, ¿no?, en carne propia como futbolista, estando en el terreno de juego Hércules. ¿No notas desconfiado a Jürgen Dam? Inclusive ayer cuando se va a dar el cambio... La gente le pitó. Le pitó, sí, lo abuchó. Sí, que lo defendió el Tuca y Guiñac. Sí, Guiñac a defender. Sí, creo que más por los comentarios de Chivas, de que no ve con más locos a jugar en Chivas. Sí, 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 sí. Por eso la abuchó a la gente, más que nada. Pero créeme, por alguien que le ha tocado ser abuchado por un estadio, mi tiempo en Tijuana, debuté 45 minutos. Eso sí te la creemos, Hércules, lo de los abucheos. Más que lo de las 12 finales, te creemos que eres un experto en abucheos. No, espérate, David. Sí, me costó un mundo con el equipo de Tijuana lesionado, no resultaba. Yo era uno de los que te abucheaba ahí en Tijuana. La gente te abucheaba y mentalmente te puede afectar. Tu gente de Tijuana, David, tu gente. Y eso le puede afectar a un jugador. Este jugador es bastante joven. Yo ya era veterano. A mí ya era mundialista, ya tenía más experiencia. Uno tiene que seguir con lo que viene. ¿Y sabes una cosa, Hércules? Hércules, aún reciente, y más que una afición, y más, perdón, más que una afición como Tigres. De acuerdo. Esa afición que siempre apoya. Que siempre consiente al futbolista. Y otra cosa también, lo que conocemos a Jürgen Damm, es un muchacho, es un pan de Dios. Sí, sí, sí. Es un muchacho. Es más bueno que el pan dulce. De acuerdo, es un muchacho que no tiene malicia, es un tipo inocente. Pero somos dos, David, somos dos. Sí, de acuerdo. Pero también Jürgen tiene que replantear su carrera también. O sea, ya en mucho tiempo fue como una gran figura. O sea, a lo mejor nada más da para esto, Héctor. No, yo creo que da para mucho más. En el fútbol mexicano da para mucho más. Yo pensaba que era para Europa. Para mí tiene condiciones. No, en el fútbol mexicano sobrado. Condiciones de ser elemento de selección. Tiene que ser un jugador. Pero para Europa no, ¿eh? No, David. En el tiempo que tomó Osorio a la selección era fundamental para Osorio. Que 10 millones de dólares fue la venta de él de Pachuca a Tigres. Hay que no olvidarnos de eso. Fue la primera gran... No, yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Pero acuérdate que Pachuca tiene exportaciones al interior y exportaciones al exterior. Es decir, sabe lo que le vende. Le vendió a Pizarro a Chivas y mira cómo Pizarro... A él le ha costado muchísimo trabajo. Ahora tuvo una buena temporada con Monterrey. No, no, no. Tanto trabajo que campeón con el equipo Pachuca, Chivas y Monterrey. Y Monterrey acaba de ganar la capa. No, Monterrey está bien, está bien. Monterrey ha mejorado mucho. Volviendo a lo del Damm. Ustedes ayer no notaron, más allá de la desconfianza que tenía el propio jugador, que los compañeros lo saben así de desconfiado, que inclusive no le daban la pelota. Hay dos jugadas ayer, una de ellas me acuerdo perfecto, de Guignac. Espérate, Mauricio. Te vas cerrando por izquierda y no le dan la pelota. Antes de entrar a la cancha, André Piedtiniaga hablando con él. Callando la afición. Pero entonces, ¿para qué lo mete el Tuca? ¿Para qué lo mete el Tuca? Si el Tuca sabe que el jugador está desconfiado, el Tuca conoce lo que pasa en el plantel de Tigres. También lo conoce, que es un jugador que le puede ayudar mucho. Lo que pasa es que él mismo tiene que replantear su carrera y decir, a ver, voy a ponerme otra vez las pilas porque me parece que ha dejado de hacer muchas cosas. Lo mejor para Damm. Por eso lo está haciendo titular. Lo mejor para Damm es el tigre de Tigres. Pues sí, a lo mejor sí, pero hoy está en una final, David. Sí, de acuerdo. Hoy tiene que aportar al equipo en una final. Sí. Si juegan Julián Quiñones y Luis Quiñones, de extremo derecha, en lugar tuyo, tienes que ponerte a pensar. De acuerdo a los números de ESPN Fútbol Index, números de los cuales cree mucho David Faitelson, 70% de probabilidad para ser campeón tigre. ¿Dónde está la oficina de ese de Fútbol Index para tocar en la puerta y decir lo que piensas? Es demasiado, 70-30. ¿El pollo briseño será refuerzo de las chivas? Es lo que se dice, pero no se ha confirmado. Pausa y volvemos.